Trabajadores sindicalizados del Sistema Municipal de Agua Potable dieron ultimátum al alcalde panista de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, para que intervenga y solucione el problema que tienen más de 170 trabajadores del ESMAPAC con el Burú de Crédito, por préstamos que ya pagaron vía nómina y que la comuna no ha liquidado. Esta es con la cuarta, quinta ocasión que estamos pasando un oficio directamente a la presencia municipal, haciendo hincapié siempre en nuestro problema que tenemos en el agua potable. Ahorita mi mayor preocupación es precisamente ahorita, pues, acaban de ir tres personas a Banorte y me acaban de decir que deben de 75, 80 mil pesos y 120 mil pesos de FOMEPADE, lo cual nosotros recalco, ya pagamos desde hace cuatro años, descontado vía nómina con intereses, personalmente ni un trabajador del sindicato tiene adeudo, sino que es el agua potable quien tiene ese adeudo, desviaron los recursos o se utilizaron de otra manera y no tenemos todavía una solución. Los trabajadores dieron fecha perentoria al 15 de febrero para que les den respuesta y si no hay solución, iniciarán protestas y paros laborales. Además, pedirán una investigación a las autoridades correspondientes para que determinen dónde pararon esos 4 millones 700 mil pesos que les descontaron a los trabajadores y no fueron pagados a la casa crediticia. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Carmen.